Un poco de movimiento, mira nomás, anda ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Oh, oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Bienvenido, gracias! ¡Bienvenido, gracias! ¡Bienvenido, gracias! ¡Bienvenido, gracias! ¡Gracias! Ok, ya saben, un recuerdo de Yoselora al final de nuestro show Fotografías con nuestra chica o con los que quieran integrantes también de Yoselora Y la colección completa en CD y DVDs Traemos también la camisa, la selecta, ¿verdad? El sombrero tradicional de Yoselora Así que nos encuentran, no importa que no sean de El Salvador A todos les vamos a vender, ¿verdad? Ok, hay una canción He escrito más de 120 canciones Y algunas han agarrado un toque internacional Esta canción en México la han grabado más de 40 agrupaciones Y me siento muy orgulloso por eso Y las que no lo conocen lo van a conocer en este día Así que lo voy a picar La canción se llama El Atol de Elote Y que es una bebida típica de Latinoamérica Bailando Cumbia rengue Cumbia rengue Estamos Muy contentos y alegres Bailando Ya estamos toda la noche Moviendo El rico Antol de Elote Es un baile muy gracioso Es de hecha popular Solamente son tres pasos Y lo vamos a explicar Uno Todo el mundo agachadito Agachadito Dos Agarrando la paleta Viste 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 Hoy En la torre Viste Hoy Es un baile sencillo En fiesta van Todo el mundo tiene que bailarlo En la torre Bailando, cumbia rengue, cumbia rengue, estamos muy contentos en un día de rey. Bailando, pasamos solo a la noche, moviendo el disco a todo el delote. Es un baile muy gracioso, que se ha hecho popular, solamente son tres pasos y los vamos a explicar. Uno, todo el mundo ha mucho olvido, tres, dos, agarrando la paleta, y tres. Morriendo a la torte, morriendo a la noche, morriendo a la torte, morriendo a la noche. ¿Ya aprendieron el ator delote? Es sencillo. Vamos a ver como Latinoamérica va a bailar el ator delote. Uno, todo el mundo ha mucho olvido, dos, agarrando la paleta, y tres. Morriendo a la torte, morriendo a la torte, morriendo a la noche. Morriendo a la torte, morriendo a la torte, morriendo a la noche. Morriendo a la torte, morriendo a la noche. ¡Gente! Ok. El ator delote lo vamos a bailar esta noche, en este escenario. Vamos a ver. Pero eso sí, no se me pongan tímidos. Al país que llamemos, tienen que venir por lo menos las personas que yo indique. Para empezar, quiero ver como Colombia va a bailar el ator delote. Que vengan cinco colombianos aquí al escenario. Cinco colombianos. Cinco colombianos. Cinco nada más. Saludos también a República Dominicana. Ahí está. Colombianos. Colombianos. Cinco. Al escenario. Vienen dos. Vienen otros dos, véngase. Vienen cinco o más, no importa, cinco o más. ¿Dónde están los otros dos colombianos? Otro dos. Ahí. Venga. Venga. Venga para acá. Ah, niños colombianos. Sí. Ay, qué bien. Ok. Arriba. Voy a explicarles, colombianos, el aplauso para Colombia. Les voy a explicar el ator delote. El número uno. Agachadito. 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 El dos. Agarrando la paleta. Y el tres. Míreme la seña. Vamos a ver si Junior lo dice en inglés. First step. Everybody's going down. Second step. You grab the steering stick. And three. They're shaking. Ok. Puso Colombia y dice. Uno. Todo el mundo agachadito. Dos. Agarrando la paleta. Y tres. Dime. Dime. Let's go to the cold air. Dime. Venga. Proté. Los. Those. Dime. �를 отbar. Dime. ceans. Dime. Eh. Gracias, gracias, muy amable gracias. Muy bacano, mis hermanos. Ahora, Cinco de México. Cinco de México. Cinco mexicanos. Gracias, gracias, colombianos, gracias. Cinco mexicanos. mexicanos vamos pongan atención a lo que George Lora va a decir aquí vienen nuestros amigos nuestros hermanos de México ok el aplauso para México inicio así uno, todo mundo agachadito dos, agarrando la paleta y tres moviendo la torre moviendo la torre moviendo la torre todo el día y toda la noche moviendo la torre moviendo la torre moviendo la torre todo el día y toda la noche el aplauso para ellos gracias cinco salvadoreños cinco salvadoreños cinco salvadoreños dos salvadoreñas también ¡Adelante! Salvadoreños! Y las mujeres, ¿qué pasó? ¡Ahí viene, viene! El aplauso para El Salvador Y ¡Dijo así! 1, Todo el mundo agachadito 2, agarrando la paleta y se moviendo la torre todo el día y toda la noche moviendo la torre todos los días y toda la noche moviendo la torre moviendo la torre todos los días y toda la noche ¡Gente! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vienen Canadian people Canadian people Bye Bye Bye, bye Canadian people Ok. 1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Wow, only like that. One more. Come on, come on. Come on. Honey. Okay, aquí viene la pareja también. Ahí viene también. Ahí viene otro. Honey. A ver la mano, a ver la mano. Eso, eso. Falta una. Ok. Vamos a ver cómo es nuestra linda gente de Canadá. Falta. Baila el ator de elote. Y eso dice así. Sí. Dice así. ¿Cómo se dice? Inglés. Yo sé. Inglés. Ok. 1. Everybody's going down. 2. Let's grab the tear and stick. Y yo. The weed, let's bring the tear and stick. We take when the root the tear and stick. Let's go. They chequer and are the euroces. Don't come down. They know how rich they heal Who's going down. Who's going down. Who's going down.